La persona es todo un misterio, se trata de un delincuente que cubre su rostro con el mismo disfraz que el personaje central de la película Scary Movie, la saga taquillera que parodia las cintas de terror. Son las 7.23 de la mañana y este sujeto ingresa a un cajero automático ubicado en la cuadra 5 de la avenida Larco en Miraflores. Lleva una tarjeta bancaria que no es suya y además sabe la clave, retira 500 dólares con tranquilidad y se marcha. Esta misma operación fue realizada un día antes, el 29 de octubre del 2012 en otro cajero ubicado también en Miraflores. El monto robado fue de 500 dólares. El dinero pertenecía a un ciudadano extranjero. Las operaciones no fueron reconocidas por el titular de la cuenta y reportó el robo al Scotiabank del Perú. El banco contestó por su parte que como las transacciones se realizaron sin anomalías, es decir, con la tarjeta original de débito y el correcto uso de la clave secreta, la responsabilidad recaía íntegramente sobre el cliente. Recién cuando se solicitó el video, se descubrió quién era en verdad el ladrón. La policía analiza estas imágenes al detalle, pues sospecha que por la forma de caminar y los zapatos podría tratarse de una menuda mujer y que sería del entorno de la víctima.